Jajaja, 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 Jajaja Ro-Wailer, Ro-Wailer Y... Relo-Blo, Relo-Blo Relo-Blo AK47 Studios Zaytru Produciendo Llegamos al party tu y yo y ellos mirándonos Entramos al VIP y ellos tirándonos Llegamos al party tu y yo y ellos mirándonos Entramos al VIP y ellos tirándonos Te fuite, te fuite Te fuite, te fuite Te fuite, te fuite Traguen a menores, te hagan chistes Te fuite, te fuite Te fuite, te fuite Te fuite, te fuite Traguen a menores, te hagan chistes Mami, mami, ven con tu malazo Ponte una mini con este cuerpazo En esta vuelta no fracaso Y yo y Ro-Wailer tenemos el mazo A ti te gusta como sueno Dame cuenta tu soy yo que te bueno Tengo money, pregúntale a neno Y donde llego me tiran veneno Y donde llego me tiran veneno Neno, neno, taquilla como sueno Y donde llego me tiran veneno Neno, neno, taquilla como sueno Llegamos al party tu y yo Y ellos mirándonos Entramos al VIP Y ellos tirándonos Llegamos al party tu y yo Y ellos mirándonos Entramos al VIP Y ellos tiran veneno Y si tu lo tienes cual Te fuite, te fuite ¿Y si tu no andas montao? Te fuite, te fuite Y si tu no tienes flow Te fuite, te fuite Y Seeing las menores Taba en chistes Tengo chistes Y si tu no tienes cual Y si tu no andas montao Te fuite, te fuite Y si tu no tienes flow Te fuite, te fuite Yinquese Mami, fuimos nosotros que llegamos High class En esta vuelta nos fugamos Se ponen en para donde frenamos Porque tenemos cuarto y siempre gastamos Ustedes tan claros que somos los mejores Si llegamos al party se sofocan las menores Tenemos los bolsillos full de papeles, colores Y una cajita con sobrecitos de todos los sabores Bores, bores, somos los mejores Una cajita con sobrecitos de todos los sabores Bores, bores, somos los mejores Tenemos los bolsillos full de papeles, colores Llegamos al party tú y yo Llegamos al party Llegamos al party tú y yo Y si tú no tienes cuarto Y si tú no estás montado Y si tú no tienes flor Y si tú no tienes flor Si tú no tienes cuarto Y si tú no estás montado Y si tú no tienes flor 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 Luego el Lili Fero Blum Saitru produciendo AK47 No hay que hablar El Puma La Pecha El William Sechelo Jeffrey En esta vuelta, nos quedamos con dos.